hermanos hermanas o hermanes como quieran verla porque hoy en día todo el mundo se ofende con todo pero en fin hermanos un placer estar aquí con ustedes de nuevo principalmente quiero decirles que si se suscriben que me sigan aquí en mis redes sociales que les dejo abajo en la descripción que viene siendo creo que está instagram tiktok y pues youtube que espero que les guste ay wey puse la campaña me llevan que me trajo bueno la campaña va a ser a finales de año de nuevo estoy con la avi pero no avi no toca sino hasta la próxima semana que la próxima semana es con joel y avi mira qué casualidad esta semana es con jesse y tommy sin retorno vamos en difícil y con tommy con tommy recordemos que con tommy y joel no no pueden esquivar no pueden sacarse para los lados bien muy bien pero la ventaja de estos personajes es que son más fuertes que los demás son más fuertes que los demás golpean más este más fuerte vencen a los enemigos más rápido cuerpo a cuerpo así que pues vamos a ver cómo nos va con tomás este ahora sí que con jesse ayer estuvo cabrón llegamos bien pero bien pinches fríos perdimos las dos primeras seguiditas en la primera y la tercera desde la primera hasta la sexta como si nada es que la verdad es que si dejé de jugar como les dije ayer vamos este vamos este vamos a darle es un enfrentamiento es un asalto meto a ser enemigos cuerpo a cuerpo vaya que si voy a matar enemigos cuerpo a cuerpo hermano vamos a echarle el buzón para que me den más armas vamos a echarle el buzón para que me den más armas pata menos qué pasó al oso la verdad es que mi jefe fue al oso disculpen no me agarró un bato porque me distrajo pero pues bueno no importa es que estoy grabando esto con la puerta de par en par la es la verdad es que ya es que no es novedad un pata menos 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 los patas menos un pata menos así No se juntan Mira No se juntan No se juntan Esa era lo que quería Y recontra Es que si mi jefe si me distrajo un poco Pero no importa Ay Ale mole Prosigamos hermanos Prosigamos Avancemos Mira la receta de las minas En que de hecho dejé un pichi Un botiquín por allá tirado Pero no importa Aquí como les dije Tomás y Jules son más fuertes Pero Eso de esquivar si me Me afecta un poco Porque estoy acostumbrado a esquivar Los putazos Justamente Mira nada más Reflex semiautomático La estabilidad Es lo principal Así es hermanos Recuerden darle like Dale like Si no le han dado like Me ayuda un chingo Porque si le dan like Hagan de cuenta Como que Youtube dice Ah Este wey Hace videos chidos Y le gusta a la gente Pues ahora si que Recomiendasle a alguien más Así es como funcionan Estas chingaderas Aumentos de estabilidad De la punta Mantener respiración Bueno Bueno Cacería O asalto Asalto con el Jesse Con el de ayer Que ayer salió un poquito Tarde el video Pero Ya saben que Van a estar Van a estar saliendo Así los videos A las nueve Nueve y media Máximo Venga Jesse El Jesse Si sabe esquivar Creo que son Lobos Creo que si son Lobos Recárgale Tomy Recárgale Es que lo que me gusta Es que ya El sniper Que trae Tommy Este Está al 100 Potenciado Ya no tengo que Mejorarle nada Vamos por acá Recogiendo suministros Por aquí Por allá Ahí veo la moto clásica A veces es de carreras A veces es de cobrador No se ve nada Buenos días Buenos días Un barras o menos Ajá Sí Qué bueno Buenos días Arriba 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 Bueno Me voy a jugar Con este vato Porque como les digo Trae el sniper Al 100 Silencio Son ellos Iré a mirar Y ven a mirar Buenos días Buenas noches Ay por Dios Es cuando está mejor Compañero El francotirador Recuerdan el En el de Last of Us Uno En el de un cabrón Así está en una casa Cazándonos Me sentí Ese güey Buenas noches Ay Siento que Estoy regresando A las buenas andadas Fichilla Siento de adorno Agüey Voy por la caja de suministros Un perro Un perro Venga ese perrito Éntrele Buenas noches Chinga su madre Ay señora No trae nada Para disparar No pues no Bien Supongo ¿Qué supones Pichito más Excelente 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 Siento como la energía Recorre todas mis Partes del cuerpo Venga Venga no importa La calificación Que saquemos Lo que importa Es Lo que importa Es Que les demos En la madre A todos De una U otra manera Y que no nos maten Bueno Sigamos Que recuerden Que esos Amigos Compañeros Nos los prestan Nomás en Una que otra Ocasión Rama de mejor Operaciones Encubiertas Bueno esa Ahorita la hacemos Vamos a ver Si podemos conseguir Lo bueno es que Carga rápido El cabrón No es que Ese güey Es bueno Con Mira Eso me Me hace Me hace Me falta Excelente Capacidad Bien Tomás Tomás Miller Bien Me agrada Cacería De los Serafitas Interesante Bueno Si escuchan Unos pollos Por ahí Son los periquitos De mi jefa Estamos en un lugar Grande Obten Tres muertes Al acostarte Tres muertes Tres muertes Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar A ver, ahí hay otro pinche buzón Rápido Tommy Rápido tu pinche madre Te arras un chingo Te le quedas viendo el buzón Rápido 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 Güey Véngase, 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 chingazo, chingazo Chicas, hijo de su madre El otro güey lo tenía a un lado Rayos Perfecto, hermanos, perfecto Yo sé que a lo mejor sienten que estoy yendo muy rápido Pero es que estoy yendo A como lo siento Pero pues bueno Ay, pinche arma fea que me dieron No me gusta la ballesta Sí, es sigilosa Pero no me gusta Me gusta más el arco Es que la ballesta tarda mucho en recargar Me gusta más la escopeta Bomba que cera No, voy a dejar de pasar Voy a dejar pasar la escopeta La verdad Munición de pistola militar El chita La chita, el machete Excelente La pistolita Vamos a ponerle La velocidad de disparo Y el retroceso Bien Captura Aguanta con Aguanta con Joe Miller Los hermanos Miller de vuelta Están aquí Vamos, Joe Muy bien Vamos, por aquí Muy bien 130 cabrones ¡Maldita sea! Voy a explotar una llave ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No, demonios! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Demonios! ¡Chingo de monos! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Escucho un pinche gordiflón! ¡Mierda! 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 Se tardó mucho en poner la segunda ¡Me llevo! ¡Iba también, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Iba en la cuarta, no! ¡Sí! 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 Debe haber puesto una, güey Me quisiera poder aborazar con las dos De esos errores se prende ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Fantástico! 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 ¡Asalto con las serpientes! ¡No traen perros! No traen perros Al recargar la munición Se resta la munición restante Me faltan tres alcoholes Aquí hay uno completo No los veo Buenas tardes Venga, venga Están empezando a hacer ruido Acá en la sala Venga, tengo para un botequín Sí me chingaron bastante Vamos a curarnos Y continuamos No me dejes arriesgar con ese güey Como con pinche Jesse Bien, dijimos que de las herrerías aprendan Venga Venga Le diría que pobrecito Pero no La verdad no me Regué muerde la conciencia Chingármelas a las cabrones Porque sinceramente Ellos no tendrían No sentirían lo mismo por día Ay, me lleva la que me trajo Buenos días, joven ¿Cómo está usted? Venga 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 Eso huele a corte de brazo, güey No mames Vamos a investigar aquí adentro Vamos a investigar aquí adentro Más botiquines Creo que los tenemos Creo que los tenemos Voy a mirar qué pasa Aquí mismo No Mierda No 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 Me destrozé la cara, compadre Muy bien Bueno, estuvo intenso, pero... Se logró Venga Bueno Volvemos a empezar, pero no importa No importa Recuerden que aquí son tres veces Si a la tercera no lo logramos, pues ya, chingueso 18 monedas Me agrada el lanzamiento Antes no me gustaba, pero como que ya le agarré el busto Aguanta o captura La captura para las... ¿Cómo se llama? Para las pastillas y las monedas Pero pues bueno, vamos a ver Vamos a ver Venga Agárralo, chingado, madre No lo agarra, chingado Tengo con solo pistolita Buenos días ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Terminemos con esto! Por aquí ¡Venga, venga! Están gritando acá en la sala ¡Buenos días! ¡Venga! Ya solo uno Aquí está la caja de municiones Puedo ir por más cosas Quedan 52 segundos 43 Busca, 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 Tomás El carro Aquí arriba Vámonos que se acaba el tiempo Buenas noches ¿Cómo es usted? Es que cierra Venga Venga, hermanos Él sabemos que Si nos organizamos bien Todo sale bien Hasta ladrillo recogemos Perfecto Vamos Vamos Let's go Vamos por la tercera parte Ahorita nos quedamos Que en la cuarta, ¿no? Creo que sí Creo que sí Nos quedamos en la cuarta Perfecto Las miras Las miras las podemos crear Estas bombas no Vieron, 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 vieron Fabricar más silenciadores Fabricar silenciadores No No quiero silenciadores, compadre Pero no traigo La funda para la tercera arma Para la segunda arma Asalto con los lobos Asalto con los lobos Bueno Es en el estacionamiento De los serafitas El asalto en los últimos En cuestión de las últimas fases Está muy cabrón El enemigo es aumentado Ok Órale A ver, para que me des algo A ver, para que me des algo A ver, ¿qué es lo que usted Cooperar, madre? Señito A ver, con lo que usted quiera Ayudarme Alivianeme Maldita sea Maldita sea Hay que continuar Buenos días Ay, güey, no le di Ah, chinga, chinga Clarito Si le di, güey Ay, güey Hice ir a apuntar Queda uno Queda uno Y está abajo Bien Bien, ¿dónde estás? Dios Ya se le regresamos Por esos alcoholes Venga Traen perros Ops Ah, cabrón Mira, no lo tumbé Córrele, Tomás Córrele Bueno, que no bajen Esos ánimos Bueno, hermanos Vamos a darle por última vez Vamos a Esperar que Por lo menos pase De la primera Es que está cabrón, güey Sin esquivar Está cabrón, eh Te lo juro Está muy cabrón Bien Otra vez Cacería de los lobos Cacería de los lobos Es que la verdad Ahorita que estaba Con Joel Que Con el gordinflón Que le puse dos bombas Nomás debía haber puesto uno Y alejarme Es que te aboraces Hermano Te aboraces Y alejarme Si En la patilla En la patilla ¡Adelante! ¡Calma, calma! Se fueron esas energías Que sentía Me llevo la que me trajo, hermano Cuando estaba jugando Junto con Jesse Ahí sentía que... ¡Uf! ¡Nombre, hermano! Pero bueno, es que no te quieras precipitar Es que me corraron en las casas ¡Excelente! La daga Y botiquines Dos botiquines Muchas gracias Y un tercer botiquín Y aumentar la escopeta De daño Y persiguiamos Tengo una pistola de caza Sin padre La pistola de caza No me sirve Si no está Al cien de daño también Porque es como si fuera Un balazo cualquiera Asalto O cacería Asalto de Serafita Hermanas 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 Recárgala 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 Ah, ya está recargada ¿Esta qué es? Yo no veo nada Muy bien Ah, tu pinche madre Compadre Estas dos chingazos Si no me las chingué No, ya sé Me enoja Me enoja Darles a los pinches monos Fallé dos veces ¿Eh? Buenos días La vieja de las flechas No me dejó Diablos Ven Una oleada más Ya Esa Maldita sea. Ni te lo digas, Tomás. Ya estaba sufriendo contigo, cabrón. Venga, recordemos que este es el tercer y último intento, hermanos, así que denme sus energías, por favor, denmelas. Que necesita la otra funda, wey. Tres armas y las tres. Nomás es un pinche bala, nomás. Velocidad, no, estabilidad. Estabilidad y velocidad de recarga, hermano. Estabilidad y velocidad de recarga. Bien, nosotros te la traemos al cien. Una bombilla y cuatro dagas. Por si se me acercan demasiado los cabrones estos. Otra vez cacería de los pinches zombies y donde mismo, demonios. Me cago, hijo de la. Jejejeje. Ya vamos, no seas llorón, cabrón. Y es que los pinches zombies o los monstruos, los chasqueadores, corredores y demás. Cuén Για. Cuén desco. Un pelo. No… ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que las caserías con estos güeyes, con las hermanas Miller, este es lo más difícil, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve monedas! ¡Hijo de su madre! ¡Nueve monedas! ¡No voy a hacer nada con nueve monedas, compa! ¡No más! A ver... Con eso... ¿Y el retroceso si gustas también? Va... No sé en qué vamos, pero vamos Estamos en la cuarta, hermanos No hemos pasado de la cuarta Captura 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 ¿Vivés? ¡No! No hay Dios No hay Dios Aquí! ¡Suscríbete al canal! Es que los dos güeyes están en blindaje No mames Uy, me están disparando por atrás ¡Diablos! ¡No! ¡No! ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¡Pésimo capítulo, hermano! ¡Pésimo! Se les juro, hermano ¡Es un desastre! ¡Mira esa madre! ¡Se mete a las escaleras! ¡Fuck! 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 ¡Vamos! 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 Porque a pesar de las adversidades podemos seguir adelante En esta travesía llamada vida ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a ver qué más podemos ponerle! ¡Vamos a ver a ver qué más podemos ponerle! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver a ver qué más podemos hacer! tan fácil y va la moto hey no ah 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 Bueno, salió Como sea que fuese, pero salió Vamos, que acá hay más cosas Perfecto Y la verdad, la verdad hermanos No sé cuál sea el jefe final Venga Tommy Sin miedo al éxito Aunque ya saben hermanos Este, independientemente Si se pasa o no se pasa Aquí se acaba este video Pero esperemos que sí, ¿verdad? Hay que tener la motivación del 100 Bien Es el rey rata, compadres Es el puto rey rata Bueno, vamos a ver Tengo Vamos, Tomás Ok Venga Si se puede, si se puede ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Tommy! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete! ¡No, mamá, no! ¡Oh! Rápido, cabrón Pon esa madre Vamos a volver a ganar Sí, güey Listo después de tres intentos, cabrón Hermanos Nos vemos el próximo fin de semana Y mañana, lunes Con una nueva campaña Adiós